Puntualizando de no establecerse una disculpa pública más tardar en horas de la tarde, va a tomar medidas jurídicas contra los autores de la difamación. Hacerle un daño a Rogelio Cruz es hacerle daño al pueblo. Yo lo dije, ahorita lo dije, ¿dónde que se hace la prueba del ADN? Ahora mismo me la hago y se me va a cuidar a mi muchacho, que lo que me quieren hacer es un daño. Y al entender eso, la pregunta es, ¿y es que el pueblo no tiene derecho a un cura que trabaje con ellos? De igual forma, moradores de la ciudad de Moca especifican apoyar al 100% al párroco y el no estar de acuerdo con el traslado que le quieren imponer, ya que es otro mecanismo contra el sacerdote. Los grupos sociales de la provincia de Payá le damos un apoyo masivo al padre Rogelio Cruz. No porque sea de moca el padre, sino porque le pertenece al país y al mundo. Por eso, Rogelio, no caben los salesianos ni caben en ninguna iglesia. Porque ha decidido caminar con lo que menos tienen y lo que menos pueden. Y eso ustedes saben que es un pecado. Sería bueno que entiendan que su estrategia le falló. Y que esto, esta especie de escándalo pendejo, no va a hacer que la gente no esté del lado de Rogelio. El padre Rogelio Cruz comunicó cuenta con más de 200 abogados a su disposición para aclarar dicho inconveniente. En Santiago, Kelly Adifo, Noticias Telemicro.